La película comienza en la pizzería de nuestros animatrónicos favoritos, con un guardia de seguridad siendo acechado en una de sus noches de turno, y aunque intenta escapar, despierta en una de las trampas de estos seres, así que el guardia termina muerto. Después de esto vemos un mural con muchos dibujos infantiles, donde resalta el de uno de los animatrónicos con 5 niños. Tiempo después conocemos a este chico llamado Mike, quien vemos que necesita de medicamentos para poder descansar bien. Él es un chico que vive de lo más normal, comparte casa con su hermana llamada Abby y trabaja como seguridad en el centro comercial de su ciudad. Ese día, mientras pedía su almuerzo, observa a un niño que es jaloneado por un adulto. Mike piensa que lo quieren secuestrar, sin dudarlo corre hasta ellos, y taclea al adulto proporcionándole una brutal golpiza. Más tarde descubrimos que el señor si se trataba del padre del niño, y por eso mismo se ganó una cita con el conciliador, quien nos cuenta que Mike ha sido despedido de diferentes trabajos debido a su mal carácter, y a sus problemas de insomnio, además de que vive bajo un trauma del pasado que muy pronto conoceremos. Mike le pide ayuda para buscar un nuevo trabajo, ya que su hermana y él lo necesitan, el conciliador le dice que tiene uno muy bueno para él, siendo guardia de seguridad nocturno en una pizzería abandonada a las afueras de la ciudad. Así es, la pizzería de los animatrónicos, solo que Mike se niega debido a sus problemas de insomnio y se va. Pero los problemas para Mike apenas comienzan, ya que al llegar a su casa vemos que está trazado en la renta, está trazado también en los pagos de la niñera de Abby llamada Max, pero eso no le impide llegar y tener un tiempo de calidad con su hermana, quien se la pasa en su cuarto dibujando cosas de las que ha vivido, y encima descubrimos que al parecer ve fantasmas. Ya en la noche Mike se prepara para poder dormir, se toma sus pastillas, pone música de relajación y admira un póster de Nebraska. En sus sueños vemos que está traumado desde que es niño porque en una salida con sus padres le encargaron cuidar a su hermano menor, pero en un abrir y cerrar de ojos su hermano desapareció, y cuando lo volvió a ver estaba siendo secuestrado por un desconocido, nunca volvió a saber nada de él y vivió traumado de por vida. Al despertar va a una reunión con la directora de la escuela, y con su tía llamada Jane, quien está furiosa porque cree que su sobrino no es capaz de cuidar bien a la pequeña, así que está ahí porque junto a su abogado pretenden quitarle la custodia de Abby, pero el chico sabe que las intenciones de su tía no son tan buenas que digamos, así que no acepta, y ya solas con la directora descubrimos que la tía está interesada porque así podría cobrar un cheque mensual que les da el gobierno en apoyo a este tipo de casos. La directora de la escuela le recomienda conseguirse un trabajo estable para que sea menos probable que su tía le quita a la niña, por lo que desesperado le pide ayuda al conciliador para aceptar el trabajo que ya le había propuesto, así que esa misma noche comenzaría a trabajar en la pizzería. Mientras va de camino, el conciliador le informa que si bien el lugar ya no abre desde los 80, debido a que 5 niñas desaparecieron en el lugar, los dueños son muy sentimentales, así que quieren mantenerlo bien cuidado, su trabajo solo es limpiar y cuidar que nadie se acerque, además de darle algunos pequeños consejos, solo que al parecer se le olvidó decirle lo más importante. Es así como la noche 1 para Mike comienza, el chico reproduce un viejo VHS que se encontraba por ahí, dándole instrucciones sobre su trabajo como seguridad, solo que el cassette sufre de algunas interferencias con las imágenes de los animatrónicos. El primer susto se lo lleva con Baldon Boy al abrir su casillero, pero no le toma importancia y mejor se va a dar una vuelta por el lugar, no pasa ni 5 minutos y escucha unos ruidos extraños que lo llevan hasta donde se encontraban Bonnie, Chica y por supuesto Freddy. Más tarde se toma una siesta y vuelve a soñar con el día en que secuestraron a su hermano, pero en esta ocasión los 5 niños perdidos se encontraban en su sueño, él les pregunta si saben donde está su hermano, pero los niños corren y en ese momento Mike despierta. Como la noche 1 siempre es la más tranquila, el chico regresa como si nada a su casa donde le promete a su niñera que algún día le pagará, pero vemos que ella no estaba ahí por el dinero y que había sido contratada por Jane para saber todos los defectos de su sobrino y así poder ganar el juicio, solo que como ahora el chico ya tiene un trabajo, pues esto les complica más las cosas. Jeff, el hermano de Max, propone matarlo, pero como esa no es opción para su tía, proponen destruir la pizzería para que así pierda su trabajo y a la vez el juicio. La noche 2 comienza con Mike revisando las cámaras pero se queda dormido, lo que le impide ver que un animatrónico ya lo está acechando. En sus sueños vuelve a ver a estos 5 niños y ellos vuelven a correr, Mike intenta atrapar a uno de ellos pero en el intento termina lastimado y un fallo de la luz y en el sonido del lugar provoca que se despierte. Mike reinicia el sistema eléctrico y en ese momento tocan el timbre de la puerta principal, aquí se encontraba Vanessa, la mujer policía del lugar, ella le hace ver que tiene una herida en su brazo, igual a la que el niño le hizo en su sueño. Vanessa lo cura y le cuenta que solía ir muy seguido a ese lugar cuando era una niña, también le pregunta si se encuentra bien o si no ha visto nada raro por ahí, la razón de sus preguntas es porque los de seguridad nunca duran en ese turno, ya que ese lugar esconde muchísimas cosas. Vanessa le presenta a los animatrónicos, donde además de los 3 que ya vimos también se encontraba Foxy, pero cuando ellos igual iban a bailar, un cortocircuito hace que el show se interrumpa. Después de esto le cuenta lo de los 5 niños desaparecidos, pero la chica no quiere entrar muy bien en ese tema y lo evita, así llega la mañana y los dos se van, no sin antes que Vanessa le pida que tenga cuidado. Pero vemos que muy cerca de ahí ya se encontraba Jeff quien aprovecha que ya no hay nadie en la pizzería para entrar junto con un grupo de delincuentes y destrozar el lugar, solo que como era de esperarse, es aquí donde los animatrónicos comienzan a matar a lo desgraciado. Afuera de la pizzería también se encontraba Max, quien al ver que se tardan mucho decide entrar para buscarlos, y adentro ve al fantasma de uno de los niños perdidos, quien le pide que lo siga, llevándola hasta la bodega donde se encuentra con Freddy. La chica al inicio se muestra muy interesada, así que se acerca y Freddy termina partiéndola por la mitad. Mientras tanto en su casa, Abby encuentra los papeles donde su tía le pide la custodia, la niña le pide que no la regale, ya que Jane es muy mala y siempre vuela cigarro, pero no pueden hablar más porque en ese momento llega Vanessa a visitarlos. La chica le cuenta que alguien se metió a Freddy's para hacer destrozos, además de que encontró sus pastillas para dormir y le echa la culpa ya que intuye que no cerró bien la puerta gracias a su enfermedad. En la plática Mike le cuenta lo de su hermano, y que siempre se quedó traumado por intentar buscar alguna pista sobre su paradero, es por eso que todas las noches sueña con ese momento. Vanessa le dice que debe dejar todo eso en el pasado, se deshace de sus pastillas y le pide que recoja todo en Freddy's y que tenga cuidado la próxima vez. Esa noche Max no contesta el teléfono, ya sabemos por qué, así que Mike no tiene de otra más que llevarse a su hermana a su trabajo, y es aquí donde comienza la noche número 3, donde pone a dormir a su hermana en su oficina mientras él se dedica a recoger todo el desastre que dejaron Jeff y sus amigos. Al terminar, decide tomar una siesta, mientras vemos que alguien se acerca a Abby y la despierta para llevársela a dar una vuelta encontrándose con Freddy. En el sueño de Mike, se vuelve a encontrar con uno de los niños, y él le pide que le dé pistas de qué fue lo que pasó con su hermano. Él le dice que sí sabe quién fue, pero antes de saber más, los gritos de su hermana lo despiertan. El chico corre a buscarla, y vaya sorpresa se da al encontrarla jugando con los animatrónicos en vida. Abby se los presenta, y le dice que todo ese tiempo estuvo jugando con ellos. Mike piensa que es una broma, ya que no es posible que los animatrónicos se muevan sin ser controlados. Su hermana le dice que ellos solo quieren jugar, y se despiden regalándoles un dibujo. Los hermanos se van, y al llegar a su cuarto, Mike descubre que todo ese tiempo su hermana estuvo dibujando a estos niños con los disfraces de los animatrónicos. En el desayuno le pide que le hable más sobre ellos, y la niña le dice que son fantasmas. Mike le cuenta sobre lo que pasó con su hermano, y saca un dibujo que Abby hizo con el momento exacto en donde los secuestraron. Abby le dice que eso se lo contó uno de los fantasmas, y que si quiere puede pedirle un poco más de información sobre quién se lo llevó. La noche número 4 llega, y se dan cuenta de que Vanessa está en la pizzería. Luego luego la niña saluda a los animatrónicos, y vemos que Vanessa ya sabía sobre esto. Esa noche, no hay sustos. Al contrario, los tres se la pasan increíble con sus nuevos amigos, haciendo un fuerte con la inmobiliaria del lugar. Para terminarlo, Mike y Vanessa se van a la bodega en busca de unas mantas, donde se encuentran con uno de los animatrónicos tirado sin funcionar. Él es Puppet. Mike le pide que le cuente todo sobre lo que sabe de ese lugar, ya que cree que ellos saben quién se llevó a su hermano. Vanessa explota y le dice que su hermano está desaparecido y que por favor ya lo supere. Cuando regresan con la niña, esa intenta tocar uno de los instrumentos de los animatrónicos, así que termina electrocutándose, pero no pasa nada ya que la niña se encuentra bien. Al salir del lugar, Vanessa le pide que nunca vuelva a traer a Abby, y que si lo vuelve a hacer, ella misma lo matará. Debido a que se da cuenta de que su hermana corre riesgo estando en la pizzería, le habla a su tía para que le ayude a cuidarla. Su hermana piensa que ya llegaron a un trato, así que ahora lo odia, y corre a tachar su cara de todos sus dibujos. Mike se despide de su tía y se va. La noche número 5 llega, y esta vez Mike se propone a llegar al fondo de todo esto en sus sueños, solo que su sueño esta vez es diferente. En él ve a su familia muy feliz, feliz como si la desaparición de su hermano nunca hubiera sucedido. Aquí llegan los niños y le dicen que si le gusta este nuevo sueño, puede soñar con él durante el resto de su vida. Lo único que quieren a cambio es a Abby. El chico cegado por su dolor termina aceptando, pero se arrepiente y cuando intenta remediar las cosas, los niños comienzan a herirlo. Mike despierta, y cuando lo hace ya está en la misma trampa que le quitó la vida al guardia de seguridad al inicio de la película, pero el protagonista obviamente si se puede salvar, encontrándose con los cadáveres de los malhechores que destruyeron la pizzería. El chico huye, pero no pasa mucho en que es encontrado por Foxy, quien lo termina noqueando. Mientras esto pasaba, Abby seguía enojada con su tía, pero vemos que a la casa ya llegó Freddy, quien llama la atención de la niña y junto al niño de los sueños de Mike le dicen que su lugar está en la pizzería con ellos. Le dicen que su tía se quedó dormida en el suelo, y así vemos que Freddy y Abby toman un taxi hacia la antigua pizzería. Mike despierta en una bodega de la policía. Resulta que Vanessa logró rescatarlo, pero aquí la chica le cuenta toda la verdad. El dueño de la pizzería era su padre llamado William, quien secuestró a los niños debido a que era muy pero muy malo. Cuando la policía comenzó a sospechar, al señor se le ocurrió esconder los cuerpos en el único lugar que no revisarían, así es, dentro de los animatrónicos, los cuales con el tiempo se apoderaron de sus almas y cobraron vida. También le dice que los niños realmente son buenos, pero que su padre de alguna manera encontró la forma para poder tomar decisiones por ellos, y así controlarlos. Mike intuye que William se trata de la misma persona que secuestró a su hermano, así que viene enojado y antes de que pase algo malo con su hermana, decide ir a rescatarla. Y sí, porque a estas alturas la niña y Freddy ya habían llegado a la pizzería, y descubrimos que los planes de los animatrónicos era tomar el alma de la niña para ponérsela al animatrónico muerto, a Puppet. Pero justo en ese momento es cuando llega Mike al lugar y gracias a los consejos de Vanessa comienza la pelea final a lo desgraciado. Al final de la película a Mike se le presenta el líder de los animatrónicos, él es Spring Bonnie, el padre de Vanessa, quien le proporciona tremenda paliza a Mike, esto hasta que la chica decide hacerle frente a su padre, quien descubrimos que puede hablar, y eso se debe a que este no es un animatrónico, sino que es un disfraz, y vemos que William es nada más ni nada menos que el conciliador, quien le echa la culpa de todo a su hija, pero ella se cansa de esto y le dispara, solo que en ese momento Spring Bonnie responde apuñalándola. Mike le dice a Abby que el dibujo es la clave de todo, así que la niña realiza uno nuevo donde les hace ver a los demás niños que el conejo amarillo es el verdadero malo de la película, y gracias al poder del guión, los animatrónicos se dan cuenta de esto, así que deciden darle la espalda a su dueño, y provocan que el animatrónico de Spring Bonnie lo consuma, así se lo llevan, y Mike junto con su hermana y Vanessa logran sobrevivir a la quinta noche. Tiempo después vemos que los hermanos se llevan mucho mejor, y que ahora tratan de superar todo lo que les pasó para seguir con su vida, mientras que Vanessa desafortunadamente cayó en coma debido a las heridas de su padre. Más tarde Abby le dice a Mike que está triste por sus amigos, y que quiere ir a visitarlos un día de estos, Mike no le dice que sí, pero tampoco le dice que no, y así termina la película, no sin antes mostrarnos una escena post créditos, donde el taxista es asustado por Baldon Boy, y ahora sí, fin. Déjame saber en los comentarios que te pareció esta película, no lo sé, ¿valió la pena esperar? A mí en lo personal me gustó mucho, hubiera querido que las noches fueran más intensas, pero por un lado creo que sí merecería una secuela. De mi parte es todo, coman bien, duerman bien, síganme en Instagram, y nos vemos en el siguiente video, adiós. Comienza a matar, el miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar, por más que lo intentes y corras tú ya no puedes escapar, comienza a matar, comienza a matar, la noche ya cae, la noche ya viene, vamonos que es viernes, pero viernes 13 el frío se...